¿Cuál fue el partido de la pelota? Por ahí la cancha nos ayuda mucho, porque tiene muchos posios y más, pero nosotros siempre intentamos hacer ese juego por abajo, pero en el segundo tiempo tuvimos más fluido la pelota, ellos nos dieron la pelota y le fuimos llevando adelante, tuvimos las mejores llegadas en el segundo tiempo. Lástima que no se puede llevar la victoria porque vienen de un empate, sumar a tres era fundamental. Era importante sumar de local, porque nosotros queríamos jugar en nuestra cancha, pero bueno, al menos no perdimos, sumamos un punto y que ojalá después sume. ¿El gol fue con dedicatoria? No, ese muere en la cancha, por ahí uno estando en el partido escucha afuera y se calienta el pedo, pero muere en la cancha. Es para toda la gente que vino a alentar. Lo que viene hay que seguir trabajando. Sí, nosotros estamos trabajando toda la semana, los chicos hacen un esfuerzo tremendo y bueno, vamos a morir en la nuestra, siempre intentamos jugar y ojalá se nos den los resultados. Sí, ahí nos descuidamos en una jugada, pero bueno, intentamos siempre jugar y ir para adelante. Por ahí el primer tiempo nos costó un poquito, pero al segundo tiempo me hicimos cargo de la pelota, erramos goles. El penal es que más o menos puedo entrar, pero bueno, se rescató un punto que podría ser tres, pero hay que seguir trabajando. Estoy contento porque jugamos al fútbol, intentamos jugar siempre, pelota por abajo y nada, los chicos me dejaron toda la cancha. Estoy contento con el empate y con la actitud de los chicos. ¿Qué se habló en ese entretiempo para encarar el complemento? No, y sobre todo hacernos cargo de la pelota, hacernos cargo del partido. Estábamos en el local y queríamos dar tres puntos e ir para adelante entre todos, con el fútbol y pelota al piso y una no iba a quedar. Deja conforme la actitud, la entrega, pensando en lo que viene, si viene el guaraní. Sí, se queda conforme con el equipo, jugamos siempre. Hoy la pelota no quiso entrar, más o menos, ellos nos llegaron una vez, en el segundo tiempo no generaron nada, nunca nos llegaron, prácticamente nos descuidamos desde el primer tiempo, el primer gol y bueno, supuestamente la pelota no quiso entrar, pero muy contento con la actitud y con lo que los jugadores dejaron toda la cancha. Sí, eso es lo que practicamos siempre en la semana por ahí, que por ahí últimamente nos venimos haciendo fuertes, la pelota parada y bueno, queríamos buscar sí o sí el empate primero y después tratar de dejar los tres puntos en casa, que es importante sumar tres, pero creo que todo el grupo está conforme, levantamos toda la cabeza a tiempo y por lo menos rescatamos un punto. Tuviste unas claras, mano a mano, contame un poquito ahí, el arquero te sale rápido también, definiste como querías, ¿era una decisión rápida? Sí, la idea era meterle al segundo palo y me sale medio al medio y bueno, intento el rebote ahí, igual ya no me quedé allá, pero fue clara, fue clara que podíamos llevar el triunfo con ese gol. Poder manejar más la pelota, más tiempo con esa continuidad de jugar por abajo, de también apostar al juego aéreo que tiene muy buena altura de todo el plantel, hay que tratar de profundizar eso, de prolongarlo en el tiempo. Sí, para jugar por abajo, ese también se trabaja mucho en la semana para tratar de más que todo en la puntada final, triangular un poco y bueno, lleva su tiempo, lleva su tiempo. No es lo mismo que el trabajo aéreo, que tiene un centro y tiene un buen cabeceador, por abajo ya es un poquito más complejo, pero se trabaja mucho para llegar al juego que a veces intentamos demostrar en la cancha. ¡Gracias!